No voy a ser quien quieres No tengo miedo, te voy a saltar Tus caballos me escupen Los míos vuelven a frenar Nunca nadie supo la verdad Voy a morder tus palas No voy más lejos Entiéndelo ya Nos miramos a Colombia Pero sigo viéndote brillar Nunca nadie supo la verdad Que los vientos no traigan Siempre un nudo en la garganta Para allá Ya, 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 ya Que te vas a quedar en nada Que te vas a quedar en nada Que te vas a quedar sin nada Cuídalo bien No voy a soplar la suela Hoy vengo muerto Quiero gritar Los penanos en bruta Que salvan otro año más Nunca nadie supo la verdad Todos tus pasos son mis alas Tus anhelos cada una De mis taras hay una luz Viene aquí, cogerá el vuelo Que los vientos no traigan Siempre un nudo en la garganta Para allá, ya, 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 ya Que no vas a piedrar en nada Que no vas a piedrar en nada Que no vas a piedrar en nada Cuídalo bien Que los vientos no traigan Siempre un nudo en la garganta Para allá, ya, 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 ya Que no vas a piedrar en nada 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 Gracias Gracias Gracias